Bien, queridos amigos, estamos de vuelta en Voces de Venezuela cuando son las 5 y 54 minutos hora de Colombia, 6 y 54 minutos hora de Venezuela, ya estamos a punto de terminar, perdón, 6 y 54 hora de Colombia, 7 y 54 hora de Venezuela, ya estamos a punto del cierre de nuestro programa el día de hoy, que ha sido un programa bien interesante. Les quedamos debiendo la presentación de Ángel Almeida con nosotros, pero tuvo problemas que le impidieron acompañarnos el día de hoy, y Claudia, que está en misión, en una comisión de servicio allá fuera del país. Misión diplomática. Sí. Bueno, Víctor, ¿qué nos traes hoy, ahorita, en el tema de las noticias y con los indicadores económicos, ya cuando estamos a punto de terminar? Un breve repaso acerca del acontecer noticioso en Venezuela, Gerardo, y comenzamos diciendo que Freddy Guevara solicita la protección de Chile ante amenazas, el vicepresidente de la Asamblea Nacional ingresó a la residencia del embajador de Chile en Venezuela. La embajada de Chile en Venezuela recibe a Guevara ante petición de protección. Voluntad Popular agradeció al gobierno de Chile y a su embajada por recibir al señor Freddy Guevara. Gobiernos de 12 países de América rechazan retiro de inmunidad parlamentaria de Guevara, según el grupo Lima. La decisión adoptada por el TSJ constituye un nuevo atentado contra el Estado de Derecho y la división de poderes en Venezuela. México también condena el retiro de inmunidad parlamentaria a Freddy Guevara. Y el diputado de Uruguay, Jaime Trovo, dice que la dictadura de Maduro pretende acabar con el Parlamento venezolano. Periodistas denuncian la desaparición del reportero gráfico Jesús Medina. 90% de cajeros de San Cristóbal estuvieron sin efectivo este fin de semana. El emblemático Café Madrid tiene cinco meses paralizado por falta de materia prima. Advierten que escasez y alto costo de lubricantes ponen en jaque al transporte en Venezuela. Y persisten las colas de despacho de gasolina en la costa oriental del lago. Los indicadores económicos, Gerardo y compañeros de Voces de Venezuela. Vamos a ver cómo está el Bolívar con respecto al dólar y cómo está con respecto al peso. Tenemos música de miedo así tenebrosa de fondo, Nato Operador, porque lo que voy a decir no está fácil. El Bolívar para la compra está a 0.10. El Bolívar para la venta está a 0.12. El dólar en Colombia 3.055. El euro está en 3.526. Según el portal Dollar Today, el precio del dólar paralelo en Venezuela está a nada más y nada menos que 44.347.76. Y el DICOM en 11.311. Ese fue el resumen noticioso y los indicadores económicos en Voces de Venezuela. Y ya para despedirnos no queda más que desearles un excelente término de domingo. Lunes festivo mañana aquí en Colombia. La semana que viene estamos, ya nos enferiamos. La semana que viene vamos a dedicar, a partir de la semana que viene nos vamos a dedicar a hablar durante el resto del mes de noviembre sobre la Feria de la Chinita en Maracaibo. Primo, ya estamos hablando de Maracaibo. Hablame de Maracaibo. Qué molleja. Vamos a tener gaita, vamos a tener música, tradiciones culturales maravinas. Claro, y nuestro próximo segmento de venezolanos en la historia, yo creo que la venezolana más hermosa de todas que es nuestra Virgen de la Chinita. Eso, querida en Venezuela y en Colombia también, porque también es patrona de Colombia. Con la Virgen de la Chiquinquirá, ¿no? Sí, la misma. Chiquinquirá, la misma. Con la Virgen de la Chiquinquirá. Bueno, nos fuimos. Bien, queridos amigos, ha sido un placer estar con ustedes. Les hablaron Víctor Monserrat y Gerardo Rodríguez con la presencia en la cabina como operador de nuestro compañero José de los Santos Contreras. Cárdenas. Perdón, José de los Santos Cárdenas. Ya le cambié el apellido. Ha sido un placer, como les decía, compartir con ustedes. Les queremos mucho. Sigan en sintonía de nosotros. Síganos por Facebook e Instagram como arroba Voces Venezuela Radio. En nuestro canal de YouTube Voces Venezuela. En nuestro canal de YouTube, nuestro correo electrónico Voces Venezuela Radio y arroba gmail.com. Y nuestro WhatsApp que es... 320-404-8085. Y para la gente que está en Venezuela y fuera de Colombia, 0057-320-404-8085. Y esto se acabó. Y estuvimos con La Voz del Norte, 1040M. Vamos a despedirnos con La Burra. Vamos a despedirnos con La Voz del Norte, 1040M. No lo puedo darles la resolución.